Saluda Manolo Álvarez Barroso y en esta ocasión nos encontramos en un gran salón de belleza. Acompáñame a conocerlo. Me da muchísimo gusto saludar a Raquel El Encaste, quien es gerente de este gran salón de belleza, ¿no es así? Claro, por supuesto. Mira, te comento rápidamente. Aquí es el área de pericol donde tenemos tres pina. Una es masaje, exfoliación, hidratación. Cada que va tu proceso, la máquina automáticamente va cambiando de color. Esto es para atender a las clientas. También tenemos el área de juegos donde vas a venir a consentirte y nosotros nos vamos a encargar de cuidarte a tus pequeños. Perfecto, pues ahí está una excelente opción para todas aquellas amas de casa que nos están viendo a través de Dictaman Online. Para que vengan, se relajen y disfruten de todos los servicios que aquí en el Salón del Marí lo pueden encontrar. Sí, por supuesto. Los invitamos a que vengan, ya hicimos la inauguración, ya está abierto a público como tal. Y pues nada, esperamos que nos visiten mucho. Perfecto, pues muchísimas gracias y nosotros vamos a seguir recorriendo este grandioso salón. Y en el Salón del Marí también cuentan con un área dedicada para todas aquellas novias que quieren venir y lucir radiantes el día de su boda. Me da muchísimo gusto saludar a Claudio Molina, quien es extremista de este gran salón de belleza. ¿Cómo estamos? Estamos muy bien, bienvenidos aquí, contentos en esta gran apertura de este gran salón especializado en extensiones de cabello como es Belle Marie. Este es su cabello, este es su largo y ya con extensiones, mira, veis, y se pierde. Aquí la estamos soltando para plancharla. Pues automáticamente se pierde, veis, y no se nota dónde está su cabello y cuál es la extensión. Esta técnica es premiada a nivel mundial como la mejor técnica de extensiones de cabello natural, trabajada con el punto chip, gel en frío, que no te maltrata tu cabello, al contrario, hace que tu cabello crezca y se vea una cabellera saludable. Atrévete a ser una chica Belle María, aquí te esperamos. Y lo mejor de todo es que está en el puerto de Veracruz. ¿Dónde se encuentran ubicados? Estamos ubicados en Plaza Vela, en Boca del Río, Cal 304, en el piso número 3. En esta ocasión nos encontramos con Belinda y con Belinda, guapísimas mujeres. ¿Cómo están? Estamos en Veracruz. ¿Cómo se sienten? Felices, estamos felices de estar aquí, nos encanta Veracruz. Bueno, a mí lo personal siempre que vengo me reciben con tanto cariño. Estaban desde el aeropuerto esperándonos, entonces pues con mucha emoción. Yali, me pongo de pie, como dice el programa, qué gusto tener a las dos bellezas aquí en esta inauguración. ¿Qué es lo más les gusta de Veracruz? Ay, a mí me encanta el café, las conchas que vienen rellenas de nata. Ay, las jaibas enchil... Payada. Payada. Es que siempre digo enchipotadas y me rejañan. Pero la verdad es que Veracruz tiene gente hermosa, la comida, el clima. A veces, bueno, para nosotros que venimos de... El acento. El acento también. ¿Cómo es el acento? Estar mal hablados, pues. Y la verdad es esa sangre tan liviana que siempre tienen y como dice Belinda, que siempre nos reciben cada que tenemos oportunidad de venir con los brazos abiertos. Te estuvimos viendo en carnaval, ahí estuviste de reina, de una cervecera. ¿Cómo te sentiste en el carnaval? Me encantó, fue una experiencia diferente, fue una experiencia especial. Y pues yo sé que el carnaval de Veracruz es uno de los más importantes del mundo. Entonces, pues ser parte de esta cultura ya y de esta tradición, pues imagínate, feliz. Gali, también te hemos estado viendo cuando viven en los programas de hoy. ¿Qué es lo que más recuerdan de algún programa que hayan hecho por acá? Ay, una vez que nos cayó una tormenta, pero era tormenta con rayos y centellas, literal. Me acuerdo que estábamos, íbamos a transmitir desde el malecón y estábamos a tres minutos de entrar al aire y aquello era, volteabas a ver al mar y todo eran centellas y rayos. Entonces dijimos, o nos electrocutamos aquí, o de plano van a meter una repetición del programa porque no sabíamos si íbamos a salir al aire o no. Te lo juro que todos éramos así con unos, nos estaban cubriendo porque de verdad era una lluvia espantosa. Pero siempre nos la pasamos increíble, eso sí. Un saludo para el dictamen online. Un saludo para todos nuestros amigos de Dictamen Online. Besos. Y así como llegamos al final del rol veracruzano en esta ocasión, conociendo el Salón de Belleza Belmarino. Te invito a que vengas y disfrutes de todos los servicios que ofrecen aquí. Mi nombre es Manolo Álvarez Barroso y nos vemos hasta la próxima. Adiós.